¿Por qué la capitalización del mercado Bitcoin y criptográfico alcanzarán un trillón de dólares en el 2018? Así que aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende que está sucediendo cuando se trata de monedas criptográficas, Bitcoin, Blockchain, y especialmente la SICO. Mucha gente está impactada por las ganancias obtenidas en el 2017 con 2.000 millones de dólares invertidos en la SICO y creo que este es un momento decisivo. Déjame decirte que no es así. No hemos visto nada aún, ya que el 2018 reducirá los avances del 2017 en un factor de x10 grados x20. En el 2018 habrá de 20.000 millones de dólares a 25.000 millones de dólares invertidos en la SICO y no se detendrá allí cuando las piezas principales empiecen a funcionar a medida que se desarrolle el gran juego. Entonces, catabum. Rumbo a trillones. La capitalización del mercado, si las cripto explotan, pasarán los 500 millones de dólares e irán rumbo al trillón de dólares. ¿Pero cómo, te escucho decir? Simplemente a través del dinero institucional, que está listo, dispuesto y capaz de apilarse. Entonces, ¿qué pasa con el precio de cripto, con BTC? Se duplica, triplica y más de la noche a la mañana. Los índices criptográficos se polarizarán en valores que simbolizan los activos y las acciones, y los que no lo hacen, con tokens de aplicaciones que son productos y servicios. ¿Cómo puedo saber? Todo lo que tenemos que hacer es crear las condiciones. Hemos hecho exactamente eso, un nuevo enfoque de la SICO desde la perspectiva de la regulación y el cumplimiento donde podemos satisfacer las necesidades de los inversores institucionales, lo que abre las puertas de las inundaciones. Nuevos factores ahora entran en juego. La banca de reserva fraccional continuará disminuyendo en tanto QE devalúe aún más la moneda fiduciaria y erosione el poder adquisitivo. Cada vez más personas comprarán cripto mientras la gente busca refugios seguros. Rusia, Japón y otras naciones soberanas emitirán una criptomoneda de respaldo central que será fungible contra BTC y las criptos líderes. Un nuevo rango de blockchain criptofondos ofrecerá a los inversores la oportunidad de comprar el mercado y reducir la volatilidad subyacente. Los actores del mercado lo hacen más atractivo para que los inversores se involucren en las cripto, donde incluso una pequeña franja aumentará el rendimiento de cualquier cartera. Los planetas se están alineando muy rápido ya que todos los activos y especialmente las acciones se tokenicen, lo que desplazará de una vez y para siempre al esquema Ponzi-VC-Boys, y las ICO se harán cargo como el método preferido para reunir capital. El cambio llega antes de lo que crees, prepárate. La ignorancia se fortalece. Es hora de planificar el panorama general y hacer su movimiento. Te invito a ver mis otros vídeos, suscríbete, comenta, pon un me gusta, o un no me gusta, compártelo. Gracias por ver este vídeo.